Consultoría y mentoría en marketing. Juanjoamengual.es Hola. Esto no es un curso cualquiera de marketing donde te haces un plan y luego ejecutas los elementos como puedan ser unas redes sociales, email, etc. Esto es un plan de marketing donde además hay una mentoría. Esto es, alguien, en este caso yo, que se dedica a que tú no te quedes atrás y que hagas ese plan conforme a la visión externa de un consultor como yo, que llevo desde el año 88 y llevo decenas, casi cientos de planes de marketing realizados. La idea del plan de empuje que está organizado por la Cámara de Comercio y además tiene la colaboración de Coca-Cola, es precisamente que hagas un plan de marketing y lo ejecutes con mentoría. ¿Qué es el plan de empuje? En este caso os lo explicamos en este vídeo. El plan de empuje es un programa intensivo de marketing con mentoría organizado, como he dicho, por la Cámara de Comercio y Coca-Cola, con la colaboración de Coca-Cola y coordinado y dirigido por quien os habla, Juanjo Amengual. Los inscritos, que hay unas plazas limitadas, por cierto, van o vais a aprender a enfocar el negocio desde el principio, desde la base, haciendo un análisis previo para ver si realmente estáis bien enfocados, teniendo las cosas claras, sin lío. Por eso es el trabajo del coach de marketing, el hacer que veáis las cosas, dónde poner el rumbo y luego ejecutar las herramientas, como puedan ser evidentemente el email, LinkedIn, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, pero orientándolas a lo que hemos hablado al principio, que es la base, el plan, la hoja de ruta, el plan de marketing. Es un curso que tiene una duración intensiva, son 8 sesiones, son 2,5 horas al día, 2 horas y media, de lunes a viernes, en el mes de diciembre, y las inscripciones las podéis, podéis inscribiros aquí, aquí abajo de este vídeo, y por supuesto, recordar que hay plazas limitadas. Está más orientada, por eso tiene la colaboración de Coca-Cola al sector restauración, y es un curso que además de ir acompañado precisamente de ese curso práctico, paso a paso, va acompañado por la mentoría. Está dirigido preferentemente a personal de establecimientos de restauración, pero sirve también para otro tipo de personas que tengan un proyecto o una empresa en marcha y quieran llevarla a cabo. Lo hemos llamado plan de empuje, porque se trata de empujar, de lanzarte con ese proyecto que no es perfecto, lo sabemos, pero que es importantísimo que cuanto antes te lances, y que no sea solamente teórico, que te pongas manos en la masa y que adaptes tu empresa, tu proyecto al mundo digital de verdad, no simplemente quedándonos en la superficie o en conceptos teóricos. Las sesiones van a ser los miércoles, jueves, viernes, de lunes a viernes, pero empezando el 2 de diciembre y hasta el 15 en diversas sesiones. Para más información puedes consultar el programa y aquí abajo puedes ver exactamente en qué consiste el plan de enfoque a inscribirte antes de que se agoten las plazas. Va a ser online a través de Zoom y además del curso de dos horas y media diaria, de 9 a 11 y media de la mañana, va a haber una mentoría. Haremos unos Zoom donde vamos a repescar y vamos a retratar los temas, volver a tratarlos para que los que os quedéis rezagados podáis poneros a nivel más o menos para que podáis seguir adelante con ese plan de marketing, esa hoja de ruta que os permita de verdad llevar a cabo el proyecto o cambiar el negocio y orientarlo a mercado. La enseñanza es pues teórica y va a haber plantillas para usarlo y también sobre todo intentaremos que lo hagáis al paso que os voy a ir enseñando poco a poco. ¿Quién soy yo? Bueno, soy Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing, he estado en diversas multinacionales y empresas nacionales dedicándome al marketing y las ventas. Tengo una experiencia pues bastante grande en este tema, en diversos sectores y actualmente soy consultor de marketing y soy socio de varias agencias de marketing. Me dedico a hacer planes de marketing y a orientarlos a resultados, a ventas, de eso se trata. Y para eso os vamos a ayudar, la cámara de comercio Coca-Cola y que nos habla a que lancéis el proyecto y que evidentemente lo hagamos en este corto espacio de tiempo del plan de enfoque. Vamos a tratar sobre el plan de marketing, sobre el cliente, cómo innovar y diferenciarse, cómo usar Facebook e Instagram en el aspecto publicitario, cómo usar Google Ads, el buscador, Google Maps, cómo usar email marketing y automatización de marketing, el tema audiovisual y otros canales como son LinkedIn, WhatsApp, etcétera, etcétera. Todo lo más comprimido posible para que no sea una ensalada mental y puedas sacar algo práctico. Ya sabemos aquello de que cuando haces un curso en el cual solamente miras, lo que sucede al final es que te retienes un 10% y la cosa se va quedando en el cajón. En este plan de empuje de Cambra de Comercio, Mallorca y Coca-Cola, lo que pretendemos es que de verdad te pongas manos a la obra, manos a la masa, manos en la masa y lances, relances tu empresa y tu proyecto en un mundo digital que promete y que tiene mucho, muchísimo futuro. Hay que estar ahí, pero hay que arrancar. Te espero en el plan de empuje. Puedes inscribirte antes de que se acaben las plazas aquí abajo. Un saludo, nos vemos dentro. Hasta el curso. Chao. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. LinkedInTutorial.es Con Juanjo Amengual. Social S virtudes y Gracias por ver el video.